Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y resultados de las loterías del Meta, Valle y Manizales para este miércoles 31 de enero del 2024. Empezamos con la lotería del Meta, resultado anterior, 1974, última cifra más demorada en salida, 7, 9, 8, 6 y 2. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la lotería del Meta, el número 1974, y la fecha en que estamos jugando 31 de enero de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 81-67, 72-07, 46-69, 91-18, 83-56, 58-32, 24-41, 67-93, 35-85, 00-20. Y en la parte inferior de esas combinaciones también tenganlas en cuenta para sus apuestas. Lotería del Valle, resultado anterior 53-44, últimas cifras más demoradas en salir 7, 9, 6, 1 y 0. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la lotería del Valle, el número 53-44 y la fecha en que estamos jugando 31 de enero de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 49-17, 22-07, 87-19, 79-66, 44-21, 18-80, 36-78, 60-55, 01-92, 95-33. Y en la parte inferior de esas combinaciones también hay que tenerlas en cuenta para sus apuestas. Y por último tenemos la lotería de Manizales, resultado anterior 0-1-74, últimas cifras más demoradas en salir 6-5-8-3-2. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la lotería de Manizales, el número 0-1-74 y la fecha en que estamos jugando 31 de enero de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números de la suerte para jugar y ganar. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 74-56, 18-66, 96-55, 44-08, 70-93, 69-32, 22-87, 57-11, 85-40, 33-29. Y en la parte inferior, esas combinaciones también, téngalas en cuenta en sus apuestas porque tienen muchas probabilidades de ganar. Consejos. Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, darle me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.